¡Shalom! Dios les bendiga grandemente. Esta es la clase número 1 de Escatología del Reino 1. En esta serie de clases vamos a dividir en tres. Escatología del Reino 1, 2 y 3. Esta es la materia de Escatología del Reino 1. Vamos a hablar en esta materia de Escatología del Reino 1. Vamos a estar viendo cuatro clases principales. Solo vamos a estar dividiendo, subdividiendo en cuatro partes. Y en esta primera clase que vamos a estar hablando de Escatología General del Reino, vamos a tocar tres áreas importantes. Lo primero que vamos a hacer es vamos a dar una introducción general en el tema. Luego vamos a hablar del concepto general del Reino en el Antiguo Testamento del Reino de Dios. Y por último vamos a estar hablando resonancias del concepto vetero testamentario del Reino en el mensaje de Jesús. Vamos a estar leyendo la palabra de Dios y vamos a dar inicio a esta clase, clase número 1 de Escatología del Reino 1. Vamos a buscar en Marcos capítulo 1, versículos 14 y 15. Y vamos a estar leyendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del Reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el Reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Dios añada sabiduría, bendición a nuestras vidas a través de sus santas y divinas palabras. Dios bendiga de manera especial a cada uno de los hermanos que están participando de esta clase de Escatología General 1. Dios bendiga también a todos los que están viendo estas clases para crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Vamos en esta serie de clases. Estamos hablando de la Escatología. La Escatología, muchos tomaron el diplomado en Escatología, que fue un panorama general de algunos temas que estuvimos viendo. Pero ya esta serie de temas escatológicos abarca mucho. Son muchos temas que vamos a estar abarcando. Inclusive en esta materia, en otras clases, en la clase número 2, vamos a estar hablando acerca del Reino de Dios en las profecías de Daniel. Ahí vamos a estar yendo más profundo y vamos a estar viendo el Reino de Dios en las profecías de Daniel. Y vamos a estar viendo la relevancia escatológica que tiene el libro de Daniel. La soberanía divina en Daniel. Vamos a hablar de los cuatro grandes imperios mundiales. Vamos a estar viendo la visión de las cuatro bestias. Vamos a estar luego en la clase número 3. Vamos a seguir con el cuarto imperio y el reino de Daniel. Vamos a ver el reino de los santos del Altísimo. El cuarto imperio y el reino de Dios. Vamos a ver el reino invencible. Las frases del reino de Dios. Vamos a estar viendo también. Y en la clase número 4. Vamos a ver el Cristo y el Anticristo en Daniel. Es decir, que vamos a estar concentrándonos en el libro de Daniel para hablar de escatología general 1. En la clase 2, 3 y 4. Vamos a hablar de la naturaleza del Anticristo. ¿Qué significan los 10 cuernos? Característica del cuerno pequeño. Vamos a estar hablando también de las otras bestias que nos habla la palabra. Vamos a ver correspondencia entre Daniel y Apocalipsis. Vamos a hacer una pequeña comparación de manera general. y vamos a hablar también de una figura excelsa, el hijo del hombre. Vamos a estar analizando esto. Es decir, que en esta materia, en este curso de escatología del reino 1, vamos a estar viendo todo esto en esta clase. Como le dijimos, vamos a estar viendo tres principales subtemas. Y vimos donde estuvimos leyendo en Marcos capítulo 1, versículos 14 al 15. Aunque sabemos que se le ha dado una otra connotación diferente a lo que es el reino de Dios. Cuando así habla del reino, se ha relacionado con el evangelio de la prosperidad. Pero aquí vamos a ver del reino de Dios conforme está en las escrituras. Y vemos que en Marcos capítulo 1, versículo 14, bien dice, Después que Juan fue encalcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Es decir, que el Señor Jesucristo vino a predicar el evangelio del reino de Dios. Y oigan lo que decía, diciendo, en el versículo 15, el tiempo se ha cumplido. Es decir, que lo vamos a ver luego, más adelante. Pero aquí dice que el tiempo se ha cumplido. ¿Se ha cumplido de qué? De que el reino de Dios se iba a acercar. Y donde está el reino, entonces está un rey. Y dice, el tiempo se ha cumplido de la visitación del Mesías. Porque vamos a ver y vemos en la palabra de Dios como el Mesías es anunciado. Aún desde Génesis, cuando Adán y Eva vemos cómo se habla de la simiente, se habla del Mesías, se habla del cordero que fue inmolado. La representación del cordero que fue sacrificado para vestir a Adán y a Eva. El tiempo se ha cumplido de la visitación de lo que Dios había prometido. Y vamos a ver más adelante que es una profecía que tiene una doble connotación, que tiene un significado doble y que tiene una doble cumplimiento. Pero dice, el tiempo se ha acercado y el reino de Dios, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. El reino de Dios se había acercado porque estaba el rey, estaba Jesucristo, que es el rey de reyes y señor de señores. Cuando nos habla de que el reino de Dios se ha acercado, cuando nos habla de que el reino de Dios se ha acercado, es porque Jesucristo estaba presente y Jesucristo representa al reino de Dios. Y Jesucristo vino a acercar el reino de Dios a los hombres, es decir, que el reino y hablar de el reino de Dios, anunciar el reino de Dios es hablar del evangelio. Por eso dice, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios y el evangelio del reino de Dios en un evangelio de arrepentimiento y creencia. Mira lo que dice el reino, el reino de Dios se ha acercado porque Cristo estaba representando el reino. Cuando abrimos nuestros corazones a Cristo, el reino de Dios está en nuestros corazones, es la connotación de el reino de Dios. Por eso Jesucristo dice arrepentidos, porque era un mensaje de arrepentimiento, era un mensaje de acercamiento a Dios, porque dice la palabra de Dios que somos justificado, justificado pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que Cristo viene a acercar el reino de los cielos, viene el reino de los cielos, viene el rey de rey y señor de señoría de esta tierra para que entonces el hombre reconozca que necesitaba arrepentirse y creer en el evangelio. ¿Y qué es creer en el evangelio? Creer en el evangelio es creer que Jesucristo nació, que Jesucristo en la vida y el mensaje de ese Jesucristo, que él murió, pero que él también resucitó. Ese es el evangelio, esa es la buena noticia, pero hay una necesidad y es de arrepentimiento. Entonces vemos aquí donde Marcos nos habla del reino. Bueno, vemos que Jesucristo nos está hablando de su reino y según los evangelios sinópticos, el primer mensaje de Jesús en el capítulo uno de Marcos, Jesús comienza o comenzó su ministerio público y tenía, traía el mensaje del reino de Dios. Y vemos que el concepto clave en la escatología cósmica de este mundo es el reino de Dios. En algunos lugares dice reino de Dios, en otros nos habla del reino de los cielos, en otros nos habla del reino de Jesús y todo esto es un mismo y un solo reino y es el reino de Dios. Y cuando habla un reino de Dios, está hablando ahí de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, que son lo que reinan. Cuando habla reino de los cielos, este es el reino establecido en el tercer cielo. Y por eso es que vemos que el concepto clave de la escatología cósmica. Acuérdense que estuvimos hablando acerca de la escatología personal, es decir, hablando del futuro de la persona. Entonces aquí está hablando del futuro del mundo de manera en general. Y para esto entonces vemos que se está hablando del reino de Dios establecido en este mundo, que vino a acercarse al mundo para que el hombre se arrepintiera, para que el hombre creyera en el evangelio, en las buenas nuevas de salvación en Jesucristo. Y se trataba de un mensaje que ya Juan había proclamado. Juan venía proclamando y dentro de la perspectiva lo anunció el Señor mismo. Anunció en Mateo capítulo 3 versículo 2. Vemos como el maestro dice diciendo arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Si el reino de los cielos no es un reino que va a venir a decir que todo está bien o no es que el reino de los cielos se ha acercado y el mensaje es arrepentíos. ¿Y por qué la gente se tiene que arrepentir? Porque el reino de Dios se ha acercado para traer salvación, pero también para traer juicios sobre la tierra, juicios sobre este mundo, juicios sobre aquellos que no se han arrepentido. Y arrepentirse es cambiar de mentalidad, es sentir dolor. Debe haber un cambio de mentalidad, debe haber un cambio en la persona, debe de haber sentir dolor por haberle fallado a Dios. Y vamos a ver más adelante cómo el reino de Dios se habla en el Antiguo Testamento y vemos en los jueces como nos habla de cómo el pueblo de Dios era bendecido por Dios. Pero llega un momento que se apartaba de Dios y vemos que en otros momentos se arrepentía para venir. A disfrutar de la paz con Dios, pero en Mateo 4, 17 también nos habla. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir que decía Jesús otra vez viene arrepentíos. El reino de los cielos, el mensaje del reino de los cielos es un mensaje. Es decir, el evangelio del reino de Dios es un mensaje de arrepentimiento, no es un mensaje de acomodamiento, no es un mensaje para querer darle noticia falsa a la humanidad de decir ven a Cristo y todos tus problemas serán resueltos. No, 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 el mensaje del mensaje del evangelio es un mensaje de arrepentimiento porque el hombre necesita un cambio de mentalidad, porque el hombre necesita reconocer que ha fallado a Dios arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Es decir, que hablar de el reino de Dios es hablar del reino de los cielos y aquí estamos en escatología del reino. Escatología del tiempo futuro y vemos que fue anunciado desde el mismo Génesis que fue anunciado esta salvación para la humanidad. Por lo tanto, bien nos habla el maestro. El mensaje es el arrepentimiento y esto indica el juicio por el medio del cual el reino ha de ser introducido. Es decir, el reino de los cielos entra donde hay arrepentimiento. El reino de los cielos se ha acercado, pero para disfrutar del reino de los cielos, para disfrutar del reino de Dios, aún aquí en la tierra se necesita arrepentimiento, se necesita tener paz para con Dios. Por lo tanto, el evangelio del reino del reino, el evangelio, lo que predicaba Juan el Bautista, lo que predicó Jesucristo, lo que predicaron los apóstoles, lo que predicaron todos los siervos de Dios y lo que predican es un arrepentimiento de la humanidad. No es un padre de sufrir como hay por ahí, no, no es padre de sufrir, es arrepentimiento y arrepentimiento para que el reino de Dios se acerque a nuestras vidas, para que el reino de Dios esté en nuestras vidas. Aquí con Cristo Jesús, porque donde está el reino, ahí está el reino y donde está Cristo Jesús, está su reino y dice bien claro la palabra de Dios que donde hay dos o tres reunidos en su nombre, está ahí y dice bien claro que a lo que vienen a él no lo echa fuera y dice bien claro que es necesario que él reine en nuestras vidas. Ese es el mensaje de introducción, ese es el mensaje de introducción, arrepentimiento, el evangelio del reino, su introducción es el arrepentimiento para poder disfrutar de las bendiciones del reino. No es un mensaje escatológico, un mensaje del futuro, de la eternidad, de la humanidad, del ser humano también y el reino que anuncia es un estado de cosas escatológico. Se realiza en el futuro, sabemos que ahora se ha acercado el reino, pero Cristo va a reinar sobre esta tierra por mil años y luego por un poco de tiempo va a ser suelto el enemigo, Satanás, que el Señor lo reprenda, pero. Va a ser lanzado el lago de fuego y ya para siempre va a haber un reino eterno de Dios, es decir que aquí, como dijimos bien claro y vamos a ver más adelante al hablar de el reino de Dios, el reino de los cielos. Es un tema escatológico que fue concatenándose, que fue introduciéndose aún en el antiguo testamento, pero en cualquier caso requerirá siempre el arrepentimiento. Es decir, que el reino de Dios, el reino de Dios, el reino de los cielos, el predicar el evangelio del reino sin predicar de arrepentimiento no es evangelio del reino, porque eso es lo que necesita el hombre, necesita la humanidad, necesita este mundo. Y el arrepentimiento y el arrepentimiento es una condición para recibir las bendiciones del reino de los cielos. Es necesario porque el mismo Jesucristo. Vino a Galilea predicando el evangelio del reino y el evangelio del reino es un evangelio de arrepentimiento. Y es el mensaje central para salvación a todo aquel que cree todo lo demás es para llevar al hombre a Cristo. Aún la misma ley fue dada para llevar al hombre a Cristo, encerrarlo todo bajo pecado para que entonces venga la gracia y que el hombre se vea en el espejo de la ley de Dios, se vea culpable. Pero entonces mire a Cristo que pagó el precio por nuestros pecados. Pero el mensaje introductorio del evangelio del reino es un mensaje de arrepentimiento. Es necesario que entendamos eso. Sabemos que hoy al hablar del evangelio del reino o del reino, lo que se está hablando es de dinero, lo que se está hablando es de fama. Lo que se está hablando es de poder, lo que se está hablando es de otras cosas. Pero no es que el evangelio del reino sea malo, porque el evangelio del reino era lo que predicaba Jesucristo. Y si el evangelio del reino era lo que predicaba Jesucristo, no es malo. Como dice Pablo, no que haya otro evangelio, sino que algunos os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo, pero no lo pueden pervertir. Pueden perturbar y quieren pervertir, lo quieren pervertir, pero no lo van a pervertir, porque aunque haya muchos predicando un evangelio del reino que no es, no quiere decir que el evangelio del reino se haya corrompido. Se han corrompido lo que quieren corromper el evangelio, pero el evangelio del reino es puro, es santo y nadie lo puede corromper porque es el evangelio de Dios, es el reino de Dios, es el mismo Jesucristo. Vemos que Mateo que escribe para judíos y vamos a ver cómo se refieren a los judíos y cómo se refieren a los gentiles. Mateo que escribe para los judíos y vamos a ver más adelante Mateo capítulo 5 versículo 3. Vamos a estar leyendo y vemos que Mateo está escribiendo para los judíos, por eso habla de el reino de los cielos. No menciona reino de Dios, sino reino de los cielos, porque él está hablando a los judíos y para los judíos el mencionar la expresión de Dios, el mencionar su nombre estaba bien cohibido, pero vamos a ver en Lucas capítulo 6 versículo 20, que vamos a leer una después de la otra, vamos a leer después de Mateo. Vemos que Lucas le está escribiendo a los gentiles y habla del reino de Dios, impresiones que son equivalentes, pero que el reino de Dios es más entendible para los gentiles y reino de los cielos es mejor aplicada para los judíos, ya que para los judíos el mencionar el nombre Yahvé o Dios era limitado y lo más poco que se mencionara era mejor porque será un nombre sagrado el cual había que tener cuidado cuando mencionarlo. Vamos a ver lo que dice Mateo, vamos a ver cómo lo dice Lucas para ver lo que acabamos de decir que Mateo le escribe a los judíos, por eso habla del reino de los cielos y Lucas también Marcos hablan para y nos hablan del reino de Dios, ya que para los gentiles era más entendible hablar del reino de Dios para establecer de quién se está hablando. Ya para un judío hablarle de los cielos, ellos saben que en los cielos, que es en el tercer cielo, reina y está el trono de Dios. Ellos lo creen, ellos lo entienden, ellos conocen esto, es decir, que hablarle del reino de los cielos era más fácil entrarle a los judíos. Por eso en Mateo capítulo 5, versículo 3, habla bien claro, bienaventurados, bienaventurados significa dichoso, feliz, bienaventurados, dichosos, felices, dice los pobres en espíritu. Aquí habla de pobres en espíritu, porque habla que bienaventurados son los pobres en espíritu, porque los pobres siempre están necesitados. ¿Cuál es la característica de un pobre? Siempre vemos los pobres que necesitan algo, siempre necesitan. Entonces los pobres en espíritu siempre van a necesitar y como siempre van a necesitar, siempre van a estar buscando. Por lo tanto, dice que bienaventurados, felices, dichosos son los pobres en espíritu, lo que siempre necesitan de Dios, lo que siempre necesitan del reino de los cielos, lo que siempre necesitan del reino de Dios. Entonces son felices porque siempre están buscando y dice la palabra de Dios que el que busca haya, es decir, que es bienaventurado, son bienaventurados los pobres en espíritu, dice el versículo 3 más adelante. Porque de ellos es el reino de los cielos, el reino de los cielos, el reino de los cielos es para los pobres en espíritu, para lo que no dicen, ya yo no necesito, para qué necesito ir a la escuela bíblica, para qué necesito ir a los estudios, ya yo me sé eso. Entonces se consideran que ya no necesitan, entonces no son pobres en espíritu, no son humildes de espíritu, no son, no necesitan, se encuentran que no necesitan. Y para Dios, los bienaventurados, 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 para alcanzar a los gentiles y aún así el mismo dijo que no lo había alcanzado porque él reconocía que era pobre en espíritu. Pobre en espíritu, porque de ello es el reino de los cielos. El reino de los cielos es para los pobres en espíritu. Y es lo mismo que dice Lucas, pero dirigido a los gentiles. Lucas 6 20 y alzando los ojos hacia sus discípulos, decía Jesucristo, bienaventurados vosotros los pobres. Se está hablando del mismo sermón. Mateo lo está viendo, transmitiendo desde una perspectiva judía. Lucas lo está transmitiendo desde una perspectiva gentil. Para que la persona entienda, bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Aquí vemos bien claro que está hablando del reino de Dios. Y estuvimos bien. Entendemos bien esa parte de pobres en espíritu. El espíritu, pobre en espíritu que siempre necesita. Mientras siempre necesitemos, vamos a ser bienaventurados. Que no nos creamos, que ya lo sabemos todo, que no necesitamos más nada, que estamos ya completos. No hay que buscar, no hay que congregarse, no hay que estudiar la palabra, no hay que leerla. Porque ya se creen. No, 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 no. No nos podemos creer. Debemos de mantener, de mantenernos pobres en espíritu. Manso, siempre reconociendo que necesitamos de Dios y tenemos que buscar cada día más de Dios, porque de ellos es el reino de los cielos, es el reino de Dios. Y aunque ocupa un lugar prominente en los sinóticos, la idea del reino de Dios parece, sin embargo, ausente en el evangelio de Juan. Lo vemos en Mateo, en Mateo, en Marcos, en Lucas. Pero lo vemos casi ausente en Juan. Lo vemos en Juan 18, 36. Pero escasamente que se hable de este tema en el libro de Juan. Y dice en Juan capítulo 18, versículo 36. Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Ahí está hablando del reino, del reino de Jesús. Es decir, que Juan lo ve como el reino de Jesús. Si mi reino fuera de este mundo, es decir, que hay reino de los cielos y hay reino de este mundo. Es necesario que entendamos esto porque vamos a leer un texto más adelante que podría confundir. Pero lo que pasa es que hay reino de los cielos, que viene el reino de Dios. Y hay reino de este mundo que es gobernado por las tinieblas. Dice, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Sí, que aquí está hablando del reino de Jesús. Está hablando del porque Juan se centra más en Jesús como el rey. Se centra en Jesús. Y donde vemos que se habla del reino de Jesús. Y en Juan 3, 3 y el versículo 5 también nos habla. Y vamos a ver qué dice Juan 3, 3. Respondió Jesús y le dijo, de cierto, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Vemos que aquí Juan lo menciona en esta parte, aunque es más escaso y dice en el versículo 5. Respondió Jesús de cierto, de cierto. Cuando habla de cierto, de cierto es. En verdad, en verdad. Si ciertísimamente una confirmación. Esto lo que indica es cuando habla de una repetición de algo, es una confirmación de algo. Y cuando aquí el maestro en muchas ocasiones habla de esto, de cierto, de cierto. Si lo que estoy diciendo es confirmado. Lo que te estoy diciendo es de suma importancia. De cierto, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Vieron por qué el reino de Dios es un un reino de arrepentimiento? Porque la predicación del evangelio del reino verdadero. Que hemos predicaciones del reino y lo hemos escuchado bien cuando se habla del evangelio del reino y lo que se está hablando es de prosperidad, de dinero. Pero el evangelio del reino lo que habla es de arrepentimiento para salvación. Es el reino de Dios. Es. Es que dice aquí bien claro que el que no naciere del agua y del espíritu. Aquí está hablando del espíritu santo. Está hablando del espíritu santo. Si el que hay que nacer del espíritu santo es necesario el arrepentimiento para nacer de nuevo. Y es necesario el bautismo para cumplir con lo que Dios ha dicho. Para poder entonces entrar en el reino de Dios, ser parte del reino de Dios. Y vemos una doble confirmación, una doble, un doble cumplimiento a este mensaje escatológico que es del futuro. Y vemos que se fue concatenando, que se fue desarrollando en el Antiguo Testamento, veterotestamental. Y vemos que se ha cumplido en Jesucristo y vemos que se ha de concretar en el reino de Jesucristo, en el reinado. Cuando venga a reinar, ya viene como rey de reyes y señor de señores. Y vemos que es el único pasaje en que aparece el concepto de reino. El reino de Dios, que es un reino de un nuevo nacimiento, que eso es arrepentimiento, cambio de mentalidad. El nuevo nacimiento es un cambio, como dice bien Pablo, que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura de las cosas viejas pasaron. Aquí todas son hechas nuevas porque hay una nueva criatura, una nueva criatura que es en Cristo Jesús. ¿Por qué no aparece el término del reino de Dios o reino de los cielos? Vamos a ver por qué no se presenta tanto este concepto de reino de Dios y reino de los cielos en Juan. Y es que el evangelio de Juan, vamos a buscar más adelante Juan 1, 14, el 16, el 17. Vamos a estar leyendo y vamos a estar viendo ahí que Juan. Juan da un punto de vista cristológico su punto de vista es Jesucristo y desde ese punto de vista nos habla del reino, pero de las características del reino y en lo sinótico. Juan 2 habla del reino de Dios y de los cielos en Juan se habla de vida, porque el reino de los cielos es un reino de vida. Juan habla de luz, el reino de los cielos es un reino de luz, habla de verdad y habla de gracia. Es decir, que Juan se centra en lo cristológico, Juan se centra en Cristo Jesús. Por eso entonces Juan, en vez de hablar del término reino de Dios, Juan entonces busca lo equivalente, es decir, las características de este reino, que es un reino de vida, que es un reino de luz, que es un reino de verdad, que es un reino de gracia. Y Juan nos habla de esto y Juan nos habla de esto y el apóstol Juan. El contenido de todo cuanto Jesús aporta e introduce se explica en términos de la propia persona del salvador de Jesucristo y de sus expresiones de gracia. Jesucristo vino a traer la verdad, la luz, la vida, la gracia, la gracia de Dios es Jesucristo. Por eso es que dice más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, la gracia, el regalo inmerecido de Dios. Vamos a ver lo que dice Juan 1 14 y dice y aquel verbo. El verbo es necesario que entendamos este término de verbo es el nombre eterno de Jesucristo. Jesucristo es un título, es un nombre que toma aquí en esta tierra, pero que él mismo lo dice que era antes de Moisés. Que se sorprendieron porque Jesucristo existía, pero no con el nombre de Jesucristo, sino con el nombre del verbo. Y aquel verbo con V mayúscula, los nombres propios se escriben con mayúscula y aquel verbo es la acción, es la parte activa de Dios, es la parte que se ve. Es decir, que el reino, el evangelio del reino es un evangelio de gloria, un reino de gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de qué? De gracia y verdad, de gracia y verdad. Es decir, que aquí Juan está hablando de gracia y verdad. Se centra en Jesucristo, se centra en lo cristológico y no en lo general que es reino de los cielos y reino de Dios que no tratan, pero que es equivalente. Nos habla de la gracia y la verdad, porque es por la gracia que somos salvos y ese es el evangelio del reino. El evangelio del reino de Dios es un evangelio de arrepentimiento para salvación a través de la gracia y la verdad que es Jesucristo. ¿Qué dice el versículo 16 de Juan 1? Bien, dice, porque de su plenitud tomamos todos y gracias sobre gracia. Es decir, de la plenitud de Jesucristo tomamos todos. Tiempo avanza y estamos en la introducción del tema y de esta clase, la introducción de esta clase. Y está bien amplia, pero vamos a seguir desarrollándola. Y gracia, el versículo 16, gracias sobre gracia. Porque vemos la gracia de Dios en el Antiguo Testamento también, el regalo de Dios. Y lo vemos como Dios daba de su dádiva cuando habla de gracia sobre gracia. Es decir, la gracia del Nuevo Testamento sobre la gracia del Antiguo Testamento, porque vemos como Dios por su gracia salvó a muchos que venían en arrepentimiento a él. Y vemos en el libro de los jueces, una vez más repetimos como el pueblo de Israel caía, se levantaba, volvía y caía y volvía y se levantaba. Por eso es jueces, porque Dios le levantaba jueces en ese periodo teocrático donde gobernaba Dios hasta que los israelitas querían un reino, un rey como los del mundo. Y por eso entonces comenzó el reinado de los hombres. Y ahí vemos como inicia Saúl, que Dios hasta le dice lo que iba a ocurrir y que va. Es el versículo 17. Pues la ley por medio de Moisés fue dada. Como un regalo de Dios para que se vieran en ese espejo. La ley es para que nos veamos en el espejo de Dios y nos veamos pecadores para llevarnos a Cristo. Pero la gracia y la verdad, es decir, aquí estamos hablando del reino de los cielos, gracia y verdad vinieron por medio de Jesucristo. Es decir, que el reino de los cielos se ha acercado. ¿Por qué? Porque vino Jesucristo y la gracia y la verdad. ¿Por qué nos fue dada? Por medio de Jesucristo. Es decir, que vemos aquí Juan centrándose en esto. No es que este principio sea desconocido por los demás evangelistas, pero nos recibe la extensión y profundidad que lo da Juan. Juan se va más detallado y nos habla de los elementos del reino. Y vemos entre todos los elementos, vemos que está la vida, está la luz, está la gracia y está la verdad de Dios. El término vida, el más sobresaliente en Juan, es sinónimo de reino de los cielos o reino de Dios, porque es la vida de Jesús. Yo soy la vida, dijo ese Jesús. Es decir, que reino equivale a vida. Ya que el reino de Dios es a través de Jesucristo y lo que es vida es un nuevo nacimiento, lo que vino a traer Jesucristo. Si vamos a leer en Marcos capítulo 10, versículo 17 y esa equivalencia entre reino de los cielos, reino de Dios, equivalente a vida. Lo vemos aquí en Marcos 10, 17, que dice al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él. Le preguntó maestro bueno. ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Para poder entrar en el reino de los cielos. Aquí está hablando de la vida eterna y esa vida eterna solamente está en Cristo Jesús. Por eso en Lucas 4, 19 y 43 que vamos a estar leyendo. La vida es representada como el estado escatológico de la existencia. Vida eterna que comienza desde el momento en que recibimos a Cristo, pero que se va a completar en el futuro, porque todavía estamos en este cuerpo y podemos morir. Digo podemos porque si Cristo viene, no padecemos de la primera muerte. Otra equivalencia hay en el libro de Lucas capítulo 4, versículo 19. 9 a predicar el año agradable del Señor. El año agradable del Señor, que es que el reino de los cielos se ha acercado. Y dice el versículo 43, pero él les dijo, es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado, para predicar el evangelio del reino de Dios. Es un evangelio de arrepentimiento para vida, para luz, para gracia, para verdad por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aquí se nos habla del año agradable, el año del jubileo, a diferencia de Matu y Marcos, en vez de la inminente llegada del reino, se nos habla de esto. Y vamos a ver algunos conceptos, el concepto general del reino de Dios en el Antiguo Testamento. Y vemos que en el Antiguo Testamento, el reino de Dios se manifiesta de dos formas. A dos realidades. Vemos que al hablar del reino de Dios, número uno, Salmo 103, 19, lo vamos a buscar más adelante. Pero al hablar del concepto del reino de Dios en el Antiguo Testamento, lleva dos connotaciones. Número uno, la soberanía de Dios. Porque es el reino de los cielos, es el reino de Dios. Y se representa, número uno, por la soberanía de Dios. Y número dos, por la teocracia de Israel. Entonces, en Salmo 103, versículo 19, vemos que dice, Jehová estableció en los cielos su trono. Jehová estableció su trono. Él es soberano, porque él lo estableció. Y su reino domina sobre todos. Ahí vemos la soberanía de Dios. Dios es soberano. Lo que él hace, está bien hecho, porque él es Dios. Él es el creador. Él es el omnisciente. Él es el omnipresente. Él es el omnipotente. Por lo tanto, al hablar del reino de Dios, se habla de la soberanía de Dios. Si bien Salmo 103, versículo 19, nos está hablando del reino de Dios, del reino de los cielos. Es decir, que aún ya del Antiguo Testamento se viene hablando de esto para llevarnos y vilumbrar la venida de Jesucristo, del Mesías, para establecer su reino, acercar su reino, para poder redimir a este mundo, para luego volver a establecer su reino prometido. Jehová estableció en los cielos su trono y su reino. Estamos hablando aquí del reino de Dios y dice, y su reino, es decir, el reino de Dios sobre todos. Si sobre todos nosotros querramos o no querramos, está la soberanía de Dios. Que ocurre lo que él diga y lo que él haga está bien hecho. Se relaciona más bien con el orden de la creación, más que con el de la salvación que vino a traer Jesucristo, porque era para llevarnos a Cristo, pero que aquí está hablando de la creación cuando dice, y su reino domina sobre todos, sobre toda la creación, reina su dominio, está por encima. Y al hablar del reino de Dios o reino de los cielos, se está refiriendo y se refiere en el Antiguo Testamento a parte de la soberanía de Dios, como vimos en Salmo 103, 19, se está hablando de la teocracia de Israel, porque Israel fue establecido como una nación que tenía un reinado teocrático. Teocracia es la gracia, es el gobierno de Dios, está la democracia, que es el gobierno del pueblo, está la dictadura y está la teocracia, que es muy diferente. Es decir, que ni la democracia, ni el socialismo, ni el comunismo resolverán las problemáticas de este mundo. Lo que sí ha de solucionar la problemática y se verá es la teocracia. Cuando Cristo venga a reinar, por eso es Dios quien tiene que gobernar. Y junto al gobierno providente de Dios, en el universo existe un reino cuya naturaleza específica es redentora. Se expresa por medio de la teocracia en Israel. Antes de venir Saúl, antes de venir estos reyes que gobernaron a Israel, porque quiso un rey como lo del mundo, el reino de este mundo. La primera referencia explícita a este reino la vemos en Éxodo capítulo 19. Vamos a buscar Éxodo 19, 6. Y vemos que este reino soteriológico se halla en Éxodo 19, 6. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes, no de reyes, de sacerdotes. El rey seré yo. Es la teocracia lo que le conviene. Un reino de sacerdotes iba a ser Israel. Eso era lo que Dios quería. Y gente santa, estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Dios quiso que Israel fuera una nación de sacerdotes. Y cuando Jehová promete al pueblo que si obedece su ley, entonces lo iba a convertir en una nación de sacerdotes. Es decir, una nación teocrática. La teocracia. El gobierno de Dios. Estas palabras de Dios miran hacia el futuro. Porque va a venir. Es una teocracia lo que necesita. Aunque sabemos que lo mejorcito que hay en este mundo es la democracia. Porque los otros modelos no han dado resultados. Son represivos, dañinos. Y en contra de Dios. Lo que sí Dios promete es una teocracia. Y eso era lo que habría de haber en Israel. Y lo está llevando. Estamos en eso. Y en el Sinaí entonces Dios le da su ley. Y desde el punto de vista del hombre del Antiguo Testamento. Se refieren a un reino presente. Un reino que comenzó en el Sinaí. Donde Dios estableció sus leyes. Donde Dios estableció su ley. Donde Dios estableció sus estatutos. Porque era su reino. Y un reino tiene que tener leyes. Constitución. Y aquí vemos la constitución. Los diez mandamientos que Dios le da a Israel a través de Moisés. Y luego vemos cómo salen las demás leyes. Que fue dando Dios para establecer su reino teocrático. Es decir que hablar el reino de Dios. Se está hablando de la soberanía de Dios. Y la teocracia en Israel. Y. Vemos que está hablando de algo presente. Y está hablando de algo futuro. Algo que comenzó en el Sinaí. Trayendo sus leyes. Pero que se ha de cumplir sobre el mundo entero. Cuando Cristo venga como Rey de Reyes y Señor de Señores. Aquí vemos una doble cumplimiento. Número uno. Hemos de recordar el significado. Algo abstracto. Que poseen los términos por medio de los cuales se expresa la idea del reino. El reino debe ser la vocación del pueblo de Dios. El reino exige la realeza. Y está. Y esta va. Asociada a la realización de grandes hechos salvadores. A favor de un pueblo que Dios quiere para sí. Y Dios eligió a Israel y quería un pueblo para él. Pero vemos que cuando ya viene. Porque Israel no entendió esa parte. Ya viene entonces el Mesía para acercar el reino de Dios a la humanidad. Para arrepentimiento. Los rechazan entonces elige a la iglesia para establecer su reino. Constituye solamente una sombra. Eso del Antiguo Testamento es una sombra de lo que cabe esperar del reino y la realeza divina. Pues la realeza humana es pecadora. Ahí vemos a Saúl. Ahí vemos a David. Vemos que esos reyes fallaron. Pero el reino de los cielos. El reino de Dios establecido va a ser un rey perfecto. Es decir que hay un futuro también. Saúl y David representaron. Representaron. Ya he pasado. El aspecto presente en ese momento. Pero los creyentes esperaban mucho más en el futuro. Un reino establecido por Dios. Número dos. Hubo muchas épocas. Muchas épocas. En la historia de Israel en que el reino teocrático llegó hasta la apostasía. Donde hubo apostasía. Cómo apostataron. Y se hundió más y más en el lodo del mundo. Israel llegó hasta ese punto. Cómo vemos en el reinado de Salomón. Cómo se fueron a los ídolos. Cómo se fueron a la apostasía. Cómo se fueron a todo lo contrario. De lo que es el reino de Dios. De hecho podía hablarse de un nuevo reino. Y ese nuevo reino es el reino del Mesías. El periodo de la cautividad. Nos ofrece un ejemplo. Cuando estaban en la cautividad. En Egipto. La esperanza que tenía el pueblo. No consistía en la espera de volver. De manera simple a las condiciones del pasado. Querían un reino nuevo. Esperábamos un reino nuevo. Había la promesa de un reino nuevo. Y eso es lo que Jesucristo vino a establecer. Que el reino se había acercado. Que se puede entrar al reino de los cielos. Pero había que nacer de nuevo. Había que arrepentirse. Y es que el reino que se había estado estableciendo. Ese reino eteocrático y soberano de Dios. Había sido malchitado por el hombre. Por Israel. ¿Qué más? El esperado Mesías será el representante. Es el que está hablando de un reino. Que fue una sombra en el Antiguo Testamento. Pero era para llevarnos al Mesía. El representante perfecto. De Jehová. De Dios. Que no fue Saúl. Ni David. Ni Salomón. Ni los demás reyes. El rey ideal de todos los tiempos. Es Jesucristo. El rey de reyes. Y señor de señores. El que ha de venir. Y cuando Dios esté. Perfectamente representado. Por su ungido. Por Jesucristo. Este llevará a cabo la realización. De todas las esperanzas escatológicas. De todas las promesas de Dios. Que se han de cumplir en Cristo Jesús. En ese tiempo del milenio. Y aún más allá. Del milenio. Ese es el reino. Del ungido de Dios. El reino es algo. Que los hombres del Antiguo Testamento. Esperaban en el futuro. Que anhelaban. Que lo vieron de lejos. Que hablaban de él. Sin aún entenderlo. Esos profetas. De Dios. El Mesías. Como decía. El hijo de David. Número tres. Vamos a hablar de las resonancias. Del concepto. Veterotestamentario. Del reino. En el mensaje de Jesús. Al hablar de Veterotestamentario. Se está hablando. De lo relativo. Al Antiguo Testamento. Es decir. Que aquí podemos ver. El concepto. Del Antiguo Testamento. Del reino. En el mensaje de Jesús. Hablar de Veterotestamentario. Veterotestamentario. Lo que quiere decir es. Relativo. Que pertenece. Al Antiguo Testamento. Que hemos visto. Ahí. Del Antiguo Testamento. Como nos habla. Acerca del reino. El reino cuya. Y vamos a estar buscando. En Mateo 8.12. Para ver esto. Y es el reino. Cuya. Cercanía. Anuncia Jesús. Jesús. Como estuvimos leyendo. También. Es el reino. Que se dibujaba. En el futuro. De la perspectiva. Veterotestamentaria. Del Antiguo Testamento. De lo que anunciaban. En el Antiguo Testamento. Por eso es que dice. Mateo 8.12. Más. Los hijos. Del reino. Que decía anteriormente. Cuando Jesús. Habla de. Que su reino. No es de este mundo. Es decir. Que hay reino de este mundo. Y hay reino de los cielos. Reino de Dios. Reino de Jesús. Que. Hemos estado hablando. Pero dice aquí. Mateo 8.12. Más. Los hijos. Del reino. Serán echados. A las tinieblas. De afuera. Allí será el lloro. Y el crujil de dientes. Los hijos. Del reino. De este mundo. Por eso el evangelio del reino. Que se predica. De. Del oro. De aquí. De la tierra. Que no le hablen del oro. Del cielo. Sino de la tierra. Que hablan. De dinero. De fortuna. De bienestar. De placer. Es el gobierno. De este mundo. Ese es el reino. De este mundo. El reino de los cielos. Es un reino. De arrepentimiento. De nacer de nuevo. De vida. De verdad. De gracia. Ese es el reino. De los cielos. Y dice Mateo. Capítulo 21. Versículo 43. Por tanto os digo. Que el reino de Dios. Será quitado de vosotros. El reino de Dios. Y será dado. A gente. Que produzca. Los frutos. De él. Y cuál es. El fruto. Del reino. De los cielos. Porque aquí dice. Bien claro. Por tanto os digo. Que el reino. De Dios. Será quitado. A vosotros. Aquello que estaban. Acusando al Mesías. Aquello que. No aceptaban. Al Mesías. Y que aún. Hoy en día. Ocurre. Será quitado. De vosotros. Y dice. Y dado. Y será dado. A gente. Que produzca. Los frutos. Del reino. De Dios. Los frutos. Del reino. De Dios. Es un espíritu. Pobre. Es vida. Es gracia. Es verdad. Y ahí vemos también. Entre el fruto. Del espíritu. Quiere decir. Que. Los conceptos. Veterotestamentarios. Debe ser. Desde este punto de vista. Desde esta perspectiva. El antiguo testamento. Habla de esta realidad. Del reino. Como de una unidad. Sin distinción. De parte. O etapas. No hay distinción. No hay distinción. Es un reino. De arrepentimiento. Por eso es que. Dios. Le dio. La ley. Le dio profeta. A Israel. Para su arrepentimiento. Para su acercamiento. A Dios. Le dio. Le dio. Las vía. Para espiar. Los pecados. Porque no estaba. El mesías. Pero a medida. Que se. Va cumpliendo. El antiguo testamento. En Jesucristo. Que estamos. Es una sombra. Y cuando se va a ir. Se va cumpliendo. En Jesucristo. Se hace evidente. Que la esperanza. Escatológica. Se divide. En dos fases. El reino. Tiene dos manifestaciones. Una. Que es presente. Que hemos. Desde el antiguo testamento. En el gobierno. Soberano. De Dios. En la teocracia. Vemos en este tiempo. A través. De su Espíritu Santo. Y hay otra. Que es futura. Cuando Cristo. Viene como. Rey de reyes. Ya no viene. Como un cordero. Ahora viene. Como. Rey. De reyes. Y señor. De señores. Dueño. Amo. Rey. Absoluto. Teocracia. La representación. Perfecta. De Dios. Es en el ungido. Y los pobres en espíritu. Van a estar en el reino de Dios. Están aquí. Ahora. En su reino. Porque está el rey en sus corazones. Porque está el Espíritu Santo en sus corazones. Porque está Dios en sus corazones. Al abrirlo. Ha entrado en él. Pero que veremos ya concretizado. Cumplido a cabalidad. Cumplido a cabalidad. Cuando Cristo reine en este mundo. Por lo tanto. Según me hemos visto. Hay dos épocas. Dos épocas. Dos manifestaciones. Presente. Y futura. Del reino de Dios. Gracias Padre. Te damos una vez más. Por tu amor. Por tu infinita misericordia. Porque tu reino se ha acercado. Gracias por hacernos parte de tu reino. Ahora bendice a cada uno de los oyentes. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga grandemente. Esta ha sido la clase número uno. De escatología del reino uno. Comenzamos. Hoy dimos mayormente. De un panorama general. De lo que es el reino de Dios. En la segunda clase. Entonces ya vamos. A ir un poco más profundo. Y vamos a ver. El reino de Dios. En las profecías de Daniel. Ya. Vamos a ver. Y vamos a estar. Profundizando más. En estos temas escatológicos. Dios les bendiga. Shalom. Gracias.